¡Aleluya Señor! Todo el mundo busca la felicidad No te encontrarás si no te acercas a Jesús No te encontrarás si no te acercas a Jesús Todo el mundo busca el verdadero amor Todo el mundo busca el verdadero amor No te encontrarás si no te acercas a Jesús No te encontrarás si no te acercas a Jesús ¡Aleluya Señor! Yo la encontraba en mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Antes yo buscaba la felicidad Y no la encontraba en mi alrededor Hasta que a Jesús le entregué mi corazón Hasta que a Jesús le entregué mi corazón ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Gracias poderoso Rey! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya Rey! Gracias.